La inteligencia artificial siempre me ha parecido algo bastante útil y fácil de usar. He tenido buenas experiencias con ella, ya sea sacando billetes de avión en internet como buscando recomendaciones para la serie que ver esta noche. O especialmente aquella vez que tuve que consultar mi historial médico en la web del ministerio para una cosa del trabajo y tardé segundos en hacerlo. Siempre he pensado que para ciertas cosas es más cómodo tratar con una máquina que con una persona. Y mi opinión se refuerzó cuando en plena pandemia tuve que buscar un médico de urgencia. Era martes, en pleno mes de abril, cuando empecé a tener fiebre y tos. Me asusté mucho teniendo en cuenta todo lo que salía en las noticias día tras día. También a mi centro de salud, a mi médico de cabecera, a urgencias y todo, todo, todo estaba colapsado. Nadie me atendía, ni tan siquiera para darme una cita. Un martes, desesperada, acudí a la web del Sanidad Pública. Tras un par de clics y unas pocas preguntas, a que el asistente virtual fue capaz de sacarme del atolladero y encontrarme una cita, esa misma tarde, en un ambulatorio al lado de mi casa, aprovechando una cancelación sin cubrir. Desde entonces, veo la inteligencia artificial con buenos ojos. Gracias por ver el video.